de tu amor. Pedro, sube las maletas a mi recámara. Sí, señora. Esta sí es ella. No hay duda de que regresó. ¿Cómo estás, Lalita? Ay, señora, qué bueno que regresó. Sí, Lalita, que estoy de nuevo. Prepárame el baño y una buena taza de té. Y como siempre, señora. Como siempre. ¿Y los niños? En el colegio. No hay nadie en casa. La abuela Piedad está en su recámara. ¿Y Estefanía? En la fábrica. ¿En la fábrica? Claro. ¿Usted sabe que ahora ella trabaja allá? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a la recámara. Necesito descansar para estar linda y rozagante para cuando regrese mi adorado esposo. Sí, es ella. La verdadera. Ponle sales al baño, Lalita. No hay, señora. ¿No se acuerda que usted me dijo que ya no quería usarlas? Sí, 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 es verdad. De pronto me empezaron a dar alergia. ¿Cómo van las cosas, Lalita? Igual como usted las dejó, señora Paola. Bueno, casi. ¿Tienes cartas para mí? Pero si usted terminó con el pintor. ¿Y la abuela Piedad? ¿Sigue tomando mucho? No desde que usted le quitó el vicio. Creí que habían descuidado eso en mi ausencia. ¿Y cómo se ha portado Carlos Daniel en estos días? Como siempre. ¿Contento con la fábrica? La fábrica está prosperando desde que usted consiguió los dos millones de dólares. Gracias a Dios. Ya está listo el baño, señora. Saca un cigarrillo de mi bolsa y dámelo, Lalita. Sí, Lalita. Sí, está bien. Ya sabes, que no sospeche nada. Bien. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Ya regresó esa a la casa? Sí. La verdadera Paola ya está allá. Ya la tenemos en nuestras manos. No me comporto con Paola. Igual que antes. Es que no creo poder fingir mucho tiempo. Tienes que hacerlo. Es la única manera de agarrar a la usurpadora y a sus cómplices y echar esa sinvergüenza de Paola de la casa. ¿Pero cuánto tiempo? No será mucho. Dios me dé la serenidad que necesito para no estrangularla entre mis manos. Ay, pero ¿cómo me van a decir a mí que no es la verdadera señora Paola? Como si no la conociera yo bien. La voz, los gestos. Fuma y la otra no fumaba. Es ella. Maldita, otra vez aquí. A mí me trajo mis regalos. Después me los va a dar. Hasta en eso sé que es la verdadera señora Paola. La usurpadora era bien coda conmigo. ¿Te imaginas lo que va a pasar en esta casa con esa malvada metida otra vez aquí? Ay, esta casa volverá a ser un infierno, Fidelina. Oye, tiene que estar muy pendiente de algo, ¿eh? ¿De qué, Cachita? Acuérdate que la señora siempre que iba de viaje le traía licor a la abuela Piedad. Ay, no lo vaya a hacer caer otra vez en el vicio. Ay, no, no, lo quiera Dios. Verónica se va a desilusionar de mí. Estoy resultando ser un hombre muy conflictivo. Cuando una mujer se enamora de verdad no mire esas cosas. Verónica es muy especial. Bueno, ya veremos qué dice cuando seas completamente libre. Hoy no quisiera tener que llegar a mi casa. Pues tienes que llegar y disimular. Todo sea por Carlitos. Si no me encontrara en esta situación, ya verías cómo recibiría esa pérdida. Sí, pero ten calma, hermano. Pídele a Dios que me la dé y que tanto la verdadera Paola como la usurpadora procuren que a mi hijo no le pase nada porque les va a costar muy caro a las dos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Lalita. ¿Dónde está? Arriba, en su recámara. ¿Cómo la ve, Lalita? Como era hace más de un año, señor. ¿Seguro que no es la usurpadora? Seguro que no, señor. Esta fuma. ¿No se ha dado cuenta de nada? Creo que no. Y si se dio cuenta, le conviene callarlo. Voy a verla. Qué distinta la usurpadora. Sí, no hay duda. Es ella. Es la verdadera Paola. Bella y provocativa aún bajo el sueño. Cómo la he amado. Cómo me ha traicionado. Maldita. No sé lo que pueda pasar allá entre Paola y Carlos Daniel. No sé hasta dónde podrá contenerse mi hermano. Creo que le he pedido demasiado. Qué audacia de Paola. Mira qué ocurrirsele regresar. Se cumplió el plazo. Es una cínica. Tan distinta a la otra. La otra es una delincuente. ¿Con cuál te quedarías? Con ninguna de las dos. Si tuvieras que escoger. Con la otra, por supuesto. Ojalá no pase nada. Rodrigo, ¿y si vamos a cenar a casa de la abuela? Me parece buena idea. Tengo ganas de ver a Paola frente a frente. Anda a arreglarte. Yo mientras voy a avisar que vamos a cenar allá. ¿Entendieron claramente? Por supuesto, coñado. Que Paola no sospeche nada. Trátenla como si nada hubiera pasado. Esa otra vez aquí. Sobre todo tú, Estefania. Tienes que disimular. Sí, sí. Puedes estar tranquilo. ¿Y la abuela? Dice Fidelina que no quiere bajar a cenar. ¿Y ya hablaste con Paola? No, aún no. Subí a su recámara, pero estaba dormida. Me dijo Lalita que había fumado. A mí también me lo dijo. No hay duda, es ella. La otra nunca fumaba. ¿No pensarás perdonarla? ¿Me crees tan cretino? El amor es ciego. Vamos a arreglarnos para la cena. Patricia y Rodrigo vienen. También invité a Gema a última hora. Cuantos más estemos de la familia contra esa víbora, mejor. No temas. Paola ya no me interesa. Espero que sea verdad. Ponlo sobre la cama, Lalita. Sí, señora. Ya puedes retirarte. En un cuarto de hora estoy lista para bajar. ¿Y la señora? Está terminando de arreglarse. ¿Y Lisette? Fidelina la está vistiendo. Dígale a Fidelina que esté pendiente de la niña. Si acaso se presenta algún problema, que la saque del comedor enseguida. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Y Paola? Arreglándose para la cena. ¿Ya hablaste con ella? Todavía no. Hola. ¿Y mamita? Ya va a bajar, mi amor. ¿Me habrá traído una muñeca? No sé, Lisette. Hola. Willy. ¿No ha bajado esa? No, Estefanía. Papá, si ya eres mi mamá, ¿por qué no vino mi hermanito? Luego te lo explico, mi amor. Llévese a la Fidelina. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Pero es verdad que regresó? Sí, Gemma. Desgraciadamente. ¿Pero la verdadera o la usurpadora? Ya verás. Eso sí, ser prudente. ¿Están preparados? ¿Quién debe tener más valor? Eres tú. No te preocupes. Me aguantaré las ganas de bofetearla. Y cuando sienta que flaqueo, pensaré en Carlitos. Será suficiente para llegar al final. ¿Pasamos al comedor? Pero Paola no ha bajado. ¿Esperamos por Paola? No es necesario que me esperen. Aquí me tienen ya. Adorar. Esperando por tu amor.